Hermano Puertas, ¿tiene usted alguna canción favorita o himno? Sí, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Yo canto eso hasta dormido. La sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer?